La ecuación del plano. Tenemos... ¿Esto es necesario por ejercicio? No. Venga, es que se tiene la ecuación del plano OXY. 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 Para el plano OXY. Para el plano OXY. Para el plano OXY. 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 OXY sería este, ¿verdad? Pues, ¿qué se junta en todos los puntos de este plano? ¿Quién? Siguiente, ¿verdad? ¿Quién? Sí, este es el hielo. ¿Quién? O sea, es el percandiculo. Si esta vale cero. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Pero que vale cero? Coge cualquier punto de ahí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Sí. ¿Y más? ¿Todo es de que con eso? Si. Si además te vale palabras. Entonces, el OIZ es igual a cero. Y el OXY igual a cero. OXY igual a cero. Siiii. Ya está. Un poco. Un poco así. ¿Qué más? Dejen la una ecuación de implícita y paramétrica. La misma. Un paramétrico de la misma. No, no. Un paramétrico. Ah, bueno. Sí, sí, es lo mismo. No hay nada más.